a sígane 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 apenas llegamos y no ya va a parar tocale mijo este sagrado corazón de jesús de donde? de aquí de torreón estamos en que colonia es aquí? en que colonia es los laureles los laureles es que lo conocen como los laureles pero se llama oyamel o no? conjunto oyamel conjunto oyamel o, y, a, m, el ahorita me dice bien como pues conjunto oyamel como hay que gente que ama la danza danza de matlachines sagrado corazón de jesús de la carmen romano regáñala, regáñala regáñala nuestras danzas hermosas de la región lagunera nuestros niños ahí está, ahí está le toman la cámara no se emocione o, y, a, m, el ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué hermosas nuestras danzas de la región lagunera! ¡Nuestros bebés, nuestros niños! ¡En las fiestas de la Virgen de Guadalupe! ¡Nuestra madre Tananzin! ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! ¡Espérese tantito!